Estamos ya en Nueva York. Este programa se llama Cribs y estamos llegando al crib de Red Lake Circus. Este es MTV Cribs. Él es Rui, el bajista, Santana, guitarrista, camarógrafo y bataco. El Snoop, el pelón. Miren, pues realmente vamos a darle un tour por el crib. Este es el baño. Este es el baño, ¿eh? Para cinco, de pelo. Esta es la única toalla que tenemos, esa verde que parece cortina. Este es, aquí es donde toda la magia pasa. This is where all the magic happened. Aquí. Ahí es para el cafecito nocturno. Una pantalla de 63 mil pulgadas. Este, unos, unos cables llenos de cocaína. Y pues, pues realmente, este es todo. El crib de Red Lake Circus. Este, ahora, si por favor nos disculpan, largo de aquí. ¡Ciñor! 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 Gracias.